Formalizar los ladrilleros para que puedan vender su producto a distintas organizaciones implica que los mismos acepten capacitarse y esta es una apuesta de la Escuela de Ladrilleros de Rivera. Eso es el punto, vamos a decir que es la partida por la situación que vivió Artigas, pero también lo vivieron los ladrilleros salteños, los riverenses, los de Durazno, que constantemente están siendo inundados, pero la posibilidad va a estar en que nos puedan escuchar y que nos permita sentar en la mesa grande un día y poder llevar ahí ese planteo de primera mano y hablándoles con el corazón y no con los labios de lo que es el trabajo este sacrificado y que solamente está en que van a tener la mejora si existe un apoyo local y nacional. Si no lo existen van a seguir siendo las mismas víctimas, van a recibir la misma creciente de vuelta y se le va a llevar lo que ya llevó. Pero acá hay una posibilidad, el comandante Carreras desde el regimiento quiere darle una oportunidad a un grupo que se quiere realojar acá. Ese yo creo que va a ser el proyecto piloto que lo vamos a iniciar y rápidamente queremos abrazar la causa de todos. Pero para abrazar esa causa vamos a tener que contar con el apoyo del señor Intendente que creo y estoy seguro que se sensibiliza con esta causa y que va a estar dispuesto a colaborar. En cambio se habla de capacitación y regularización. Nosotros también este motivo lo tenemos claro, conocemos la causa del ladrillero, tenemos legislación para ello. Logramos una legislación a través de un esfuerzo de seis años trabajando junto y codo a codo con el presidente de la ocasión Ernesto Murro desde el BPS, pero logramos esa ley. Hay una ley para el ladrillero, se puede recuperar años de trabajo que nunca figuraron en ningún registro mediante un sistema, el viejo antiguo que se conocía del testigo, pero acá hay que estar claro que el testigo tiene que ser veraz y eficaz, porque si no ocurrimos en alguna irregularidad. Pero también con un pequeño aporte hoy el ladrillero se puede amparar. Hoy con doscientos y pocos pesos tienen un beneficio del monotributo social y les permite tener una faturación de más de 46 mil pesos al mes. Eso es posible cualquier ladrillero por pobre que sea pagarlo. No es posible pagar 5 o 6 mil pesos de otro tipo de empresa. Eso es lo que queremos aconsejar, abrirle la mente al compañero ladrillero, que es la hora de también desde ello poner la voluntad, porque no adelanta que el gobierno ayude, que Juan y Pedro estén dispuestos a ir para adelante si ellos quedan sentados.